Estamos en otro episodio, vamos a hacer unas tortillitas, tortillas de harina, igualitas a las que le sirven en el torito, ahí en California. Yo ya las corté, aquí tenemos el aceite que vamos a utilizar y ahora van a fijarse ustedes cómo se hacen, ¿ok? Regresamos en un momento. Cosas de Jairo. Bueno, regresamos otra vez, después de que ya cortamos nuestras tortillas, ¿ok? Las pueden hacer de harina o las pueden hacer también de maíz. A mí me gusta más la de harina por una sencilla razón, no quedan tan tostadas como la de harina. Así es que, fuego bien alto, aceite lo suficiente para cubrirla y miren ustedes, miren ustedes, cómo ellas se van haciendo crujientemente. Pueden echar hasta 10 si ustedes gustan, ¿ok? Pero lo bonito es de que el aceite las cubra. Entonces, les ayudan a que se llenen ellas completamente de aceite caliente y van a ver esas burbujitas que están ahí. Eso quiere decir de que están con la buena temperatura de hacerse las tortillas. Lo más que las van a dejar ahí, estas tortillas, es aproximadamente minuto a minuto y medio. Y mucho, ¿ok? Porque se le van a poner doraditas. Que esa es la idea, de que se pongan doraditas. Pero cuando la mastican con lo que le vayan a utilizar, que el tipo de salsa le vayan a poner, ¿ok? Van a ver cómo quedan de crujientes, ¿ok? Bueno, ya vieron ustedes, ya casi creo que tenemos el minuto. Vamos a dejar que se dolen un poquito más. Uno lo siente con el sartén, perdón, con el colador, este que tengo aquí. Cuando ellas están un poco duritas, fíjense, ya están, ¿ok? Entonces, agarran, las pueden agarrar todas de un solo momento, ¿ok? Y las van moviendo así, de esta manera, y las acercan acá para que se les escurra todo. Luego yo tengo aquí un, un, una bandeja, una bandeja, ¿ok? Donde ya hice algunas de ellas. Y inmediatamente de que ustedes sacan eso, sal. Sal. ¿Ok? Vamos a hacer otro más, para que ustedes se fijen cómo les va a quedar. ¿Ok? Yo no desperdicio nada. Así es que aquí metemos tres. Y aquí tengo otras que hice de diferentes tamaños. ¿Ok? Para scoop. ¿Ok? Para la salsa. Miren. Entre más caliente esté el aceite, más rápido van a hacer esto. Este aceite, por supuesto, una vez que ustedes lo usaron con este tipo de harina, no pueden volver a rebusarlo. ¿Ok? Por eso es que les digo de que tienen que hacer, hacerlo con poco aceite. Yo creo que ya pasó otro minutito más. ¿Ok? ¿Ok? Estamos escuchando música brasileña en estos tiempos de coronavirus. Ya están. Fíjense bien. Todo el aceite que puedan sacarle, a escurrirlo. Y lo último que le tienen que hacer a esto es sacar del fuego, agarramos nuestra sal. Lo volvemos a condimentar. Lo volvemos a condimentar. Y fíjense ustedes. Una que está caliente. Fíjense ustedes. Disfrútenlo. Cosas de Jairo. Cosas de Jairo. Y no se olviden de darme el like y de compartirlo. Que ahora en estos momentos que estoy sin trabajo, como están la mayoría de todos ustedes, necesito a ver qué cosas inventar. Así es que disfrútenlo. Bueno. Y aquí ya el producto terminado. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Tortillas fritas con salsa mexicana. Lo pueden utilizar con frijolitos molidos. Con queso derretido. Pero esos serán otros episodios en Cosas de Jairo. Disfrútenlo. Con su libertad. El sueño. Lo pueden utilizar con frijolitos. 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 Gracias.